No sé cómo está el nevito, ya les voy a enseñar a hacer. De acá hay el cartón cat, del papel. Lo primero, esto es primero. Vamos a hacer así. Ya no hago una habitación oscura. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a subir esta puntita. Y después, vamos a hacer así. Es como la carta del gato. Entonces, ese video lo voy a subir a la noche. Y hasta ahorita no está con el cartón cat. Primero sería colorear la cara. Listo, ya terminamos el video. Todo el video. Rápate con tus amigos y suscríbete para más videos. Y para tu buen juguito. Y para tu buen juguito. Y para tu buen juguito. ¡Así que tú, ya estás ahí! Chau! Y para tu buen juguito.